Esta información que vamos a contarles ahora está en desarrollo debido a que el día 24 de enero en Bali se habría dado una caída de meteoro en el cual se escuchó en una región que ahorita les voy a comentar. No solamente se escuchó el meteorito sino que generó un sismo de una magnitud baja aproximadamente de 1.1 se vio fue visible fue visible la caída aunque de momento circulan imágenes falsas no se ha todavía mostrado ninguna imagen real se han puesto vídeos de meteoritos de otros años. Si se sabe según los testimonios de Bali y según también muestran ya distintas cuentas oficiales de medios de medios locales de Bali como pueden ver en este punto donde se habla de un boom que se registró por los sensores también de terremotos de la BMKG. Estos sensores sísmicos habían detectado un sismo pero inmediatamente ellos reportaron y confirmaron que no era un sismo sino que esto era por otra razón. Después se supo por parte de los testimonios de esta región de Bali que el sismo o el sonido que se había escuchado era por la caída de un meteoro. De momento todavía no se habla ni de recuperación de algunos restos del meteoro pero será un tema interesante analizar más adelante y bueno pues ya algunos medios locales como podemos observar de aquella región del mundo han estado también hablando de esta situación el día 24 de enero. Acuérdense que ellos ya van pues adelantados no van adelantados bastante en el tiempo y bueno pues esto sucedería el 24 y estamos a 25 para ellos ya es 26 entonces pues realmente ya pasaron dos días que habría sucedido esta situación. Esperemos la confirmación de más información al respecto pero por lo menos si están varios puntos confirmados que es el que se detectó en los sismógrafos de pues este organismo que dice que no fue un sismo sino que fue algo más. Entonces ellos no confirmaron el meteoro después la misma gente y los mismos testimonios de la región dijeron que a la misma hora de este micrometeoro y de este famoso boom que generó la entrada de este bólido pues habría generado aparentemente también la caída del material o sea el meteorito no solamente no se deshace en la atmósfera sino que alcanza a caer un pedazo en la tierra. Recordar que ya en hace dos años de 2019 se dio 2019 se dio un meteoro cerca de Bali también cayó y también hizo el mismo efecto del boom no es la primera vez que les sucede y bueno es un tema interesante que ahora mismo está recorriendo los medios sobre todo de aquella región. Importante decirles que hasta el momento lo que circula en las redes pues han sido imágenes de otros momentos pero estaremos atentos si circula ya la imagen alguna imagen real o algunos restos recuperados lo estaremos también comentando más adelante y les daremos más detalles. Ok buenísimo bueno pues para estar actualizado en la información más interesante más importante del planeta acuérdate de suscribirte te invito a que te suscribas y también a que le des clic a la campanita donde dice ver todos los videos aquí te esperamos con lo último la información todos los días un abrazo ahí estamos en telegram ojo ahí con eso un abrazo los veo en un rato más hasta luego. Gracias por ver el video.